La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha fijado los periodos de caza para la temporada 2014-2015 a través de la Orden de Vedas que se ha publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. En esta Orden de Vedas se establecen las condiciones específicas y fechas en las que se fijan los periodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras vedas especiales en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunidad Valenciana. La temporada de caza se inicia el domingo 20 de julio con la apertura de la caza de conejo con perros y sin armas. Esta modalidad, practicada por lo general con perros podencos y conocida popularmente como caza del garrote o sin armas, podrá practicarse tanto en zonas comunes de caza como en los acotados de caza que así lo tengan establecido en su plan técnico. En las zonas comunes el periodo hábil se extiende desde el próximo 20 de julio hasta el 25 de diciembre. Los días hábiles, jueves, sábados, domingo y festivo. El máximo de perros por cazadores de 8 y de 15 por grupo de cazadores. Por otra parte queda prohibido el empleo de calgos desde el 20 de julio hasta el 11 de octubre. Por su parte el periodo de media veda comienza el jueves 10 de agosto para todas las especies, excepto para la tórtola europea, cuya caza no empezará hasta el 17 de agosto. Además de esta especie también se podrán cazar en esta época la codornil, la urraca, la paloma torcá, zurita y bravía, grajilla, corneja y zorro. El número máximo de días hábiles entre todas las especies y hasta el 8 de septiembre inclusive es de 12. Con la limitación de 9 días para tórtola europea sobre esta especie se establece también un cupo de piezas por cazador y día de 8. Gracias. 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 Gracias.